A mes y medio de la Navidad, los capitalinos ya aprovecharon el penúltimo día del Buen Fin en el Centro Histórico para buscar el regalo que obsequiarán y los adornos navideños. Porque sale más barato en otros lugares. Es más barato que todavía en otros lados. Entre la multitud que viene y va por las calles propias del comercio ambulante en la parte posterior de Palacio Nacional, el bullicio y el perifoneo de los comerciantes no cesa. La gente entra contenta a los establecimientos en busca de santas, renos, pingüinos, esferas, luces y estrellas de Belén. El que más surtido tiene a nivel nacional y es el que más tiene surtido y sobre todo para escoger al gusto de cada quien. Los descuentos al menudeo alcanzaron hasta la mitad del precio y al mayoreo aplicaron desde un 10 hasta un 70%. Sí, son 50, 60 pesos por pieza yo creo. Osvaldo desde temprano salió de su domicilio para comprar artículos y adornar su casa. En su andar por las tiendas aprovechó la oferta de unos bastones y esferas en un local de la calle de Correo Mayor. Año tras año hay nuevos diseños de lo de Navidad y comprar lo que hay ahorita, sobre todo las series nuevas de Navidad. Cristian no dudó en trasladarse desde Toluca al Zócalo para comprar las esferas y adornos del arbolito de Navidad, pues mencionó que por donde vive los revendedores duplican los precios por lo que prefirió aprovechar la visita, pasear por las calles y comprarlos. Son iguales, pero sí bajaron el precio. Cientos de familias capitalinas se anticiparon, aprovecharon el aguinaldo y sus ahorros para cazar las mejores ofertas en artículos navideños. Las esferas y las series navideñas fueron los artículos más codiciados y comprados, seguido de las esferas, árboles de Navidad e inflables. Ahí la actividad comercial contrasta. Por un lado, hay quienes buscan las mejores ofertas en los comercios que se muestran desde Pino Suárez hacia el eje central, pero donde hay más afluencia es en el otro sector de la zona centro, con el comercio ambulante o semicontrolado, donde muchas personas buscan quizá obtener algún producto a menor precio, aunque no sea de marca.